Buenas noches a todos, a la gente de Estados Unidos, ojalá y se hayan pasado un día de acción de gracias a todo dar con su familia. Como dije en el video promocional, sé que yo voy a ser el mal tío en esta situación, sé que yo voy a ser la mala persona, sé que me van a criticar y me van a juzgar y me van a culpar de lo que vaya a suceder a raíz de esto. La gente va a publicar, va a preguntar que por qué hacerlo en vivo. Es muy desafortunado ver a lo que mi familia ha llegado. Y desafortunadamente, como luego se distorsionan las cosas o se dice que no se realizaron cosas como se deberían de haber realizado o como realmente se realizaron, utilizan ese tipo de cosas o tácticas mediáticas para hacerlo a uno quedar mal. Hace aprox, no, un poquito más de un año, unos 14, 15 meses, hice unos cuantos lives hablando del tema Abeja Reina. Le reconocí a mi sobrina el trabajo que hizo, la producción, la producción que se realizó con el tema el trabajo que hizo su equipo. Les pedí por bastante tiempo que se arreglara una situación que había con los créditos del tema. El primer mensaje que mandé creo que fue en junio algo por el estilo eh les pedí por favor que se ajustaran las cosas sobre el tema como tenían que ser no se hizo no se realizó el tema el tema fue compuesto no quiero decir el nombre del compositor porque a él no le gustan los escándalos no le gustan las broncas pero el tema se hizo en gran parte por 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 un compositor que está firmado exclusivamente con línea publishing yo hablé con él yo supervié el tema de todos los en todos los aspectos incluso le mandé el tema a varios compositores para que le pusieran la tonada le di a chiquis la oportunidad que ella escogiera la tonada que ella quisiera esto fue en el 2018 los años después graba el tema sin avisarle a nadie pone el tema bajo su auditoría su auditoría su autoría como que ella lo compuso en conjunto con el otro muchacho y la realidad de las cosas es que ella sabe cuánto participó o no en ese tema en la composición del tema si es que si es que participó le he pedido que por favor corrija eso ya por 15 o 16 meses tal vez más y no se no se me hace justo de que hasta el día de hoy chequeé en plataformas y todavía no ha sido corregido absolutamente nada acá arriba me dicen que deje a mis sobrinos en paz yo solamente estoy pidiendo que se corrija algo que empecé desde junio del año pasado ahora en otras ocasiones dicen que lo justo es justo que lo que es es que debería que mi hermana Jenny trabajó por sus hijos yo también trabajo por los míos y ese tema lo trabajé yo y el compositor tiene contrato con línea music con línea publishing ahora acá como podrán ver bueno no pueden ver yo no estoy buscando problemas como podrán ver en la primera imagen que voy a subir aquí ahorita van a poder ver sube la primera imagen por favor hijo que el primer mensaje se mandó el 10 de junio del año pasado solamente puse lo que yo escribí de mi parte dije le dije a su manager ojalá y todo esté increíble contigo y con tu trabajo hice este grupo con usted y mi sobrina para hablar sobre el tema abeja reina por favor avíseme cuando los tres podríamos tener una llamada como mi sobrina estaba en el grupo le puse chiquis me da gusto que la canción esté funcionando para ti deseo que tú y tus hermanos estén bien por favor hay que intentar juntarnos en una llamada y llegar a un acuerdo lo último con cualquiera yo nomás quiero que todo esté bien con la canción porque yo era una pieza muy importante de ese tema especialmente creativamente porque yo le dije al compositor más o menos cómo manejar el tema y las y la letra ten un día increíble y hablemos después y hablemos cuando sea posible intenté acá me preguntan arriba qué piensas que diría tu hermana no sé yo sé que Jenny corregía lo mal hecho eso de seguro cuando había algo que corregir lo corregía y en este caso mi sobrina sabe que hay algo que se tiene que corregir aquí y lo que quiero hacer es evitar llegar a otros extremos peores he esperado 16 meses ya va para 17 meses 18 meses esperando que se solucione esto con este tema y no se ha hecho luego uno está en espera 18 meses para que se arregle la situación y uno es el malo y yo soy el aprovechado y yo soy el ventajoso y yo soy el mentiroso y yo soy el ratero cuando tengo 18 meses pidiendo que se arregle esta situación y no se ha hecho no se le ha dado crédito a mi trabajo no se le ha dado crédito a mis editoras creo que el compositor al quien se le dio la mayor parte del crédito no ha recibido un solo centavo pero nosotros somos los malos yo no entiendo como la gente a mi si les caigo mal es entendible tal vez pero no entiendo como uno tiene la culpa sube la otra imagen hijo por favor 10 días después le volví a escribir al manager le dije Richard no escuchar no escuchar nada por favor comuníquese un mes después o tres semanas después le volví a escribir porque el problema no se había solucionado el señor estaba de vacaciones le dije Mr. Bull buenas tardes ojalá y sus vacaciones hayan sido maravillosas todavía estamos pendiente con el tema de abeja reina me contestó que las vacaciones estaban maravillosas muchas gracias le pregunté chido cómo cómo vamos a arreglar esto sobre este tema me dijo que me dejaba saber y ya no contestó le llamé a la otra editora a la editora que puso y les dije que estaba mal hecho el trabajo ahí y que se tenía que corregir y no lo hicieron y no lo han hecho no lo han hecho hasta el día de hoy son 18 meses entonces yo no sé qué esperan yo nunca me imaginé en mi vida tener un caso legal en mi familia con mi propia familia pero creo que eso ya pasó y y no quiero llegar yo por eso he esperado tanto tiempo por eso he esperado tanto tiempo con tanta calma esperando que se resuelva algo de este tema gracias a Dios el tema funcionó fue un éxito orgánico así se llama la gira creo que así se llama el primer disco que ganó el Grammy y aún así yo voy a ser el culpable le pido por favor a mi sobrina porque sé que va a ver este video sé que al rato va a ser algún video ahí con alguna indirecta sin mencionarnos para no hacernos el favor pero yo lo único que sí quisiera es que le expliques a tu público qué fue tu participación en este tema cuando me contestes nomás déjame saber qué participación hubo en este tema y déjame saber por favor cómo podemos arreglar esto y lo hago público lo hago público para que luego la gente no diga que no intentamos hacer la cosa de la mejor manera posible no sé si me hace falta una imagen más crie otro grupo donde el manager jamás volvió a contestar escribí el 29 de marzo de este año todavía intentando arreglar lo del tema y no contestaron y entonces yo nomás quisiera saber cómo es mi culpa va a ser mi culpa poder defender mi trabajo va a ser mi culpa por defender el trabajo de un compositor que está firmado bajo mi editora voy a hacer el mal tío por esperar un año y medio o crees que lo justo sería de que se arregle esta situación como se debe de arreglar es lo único que estoy pidiendo ya tengo 18 meses buscando que esto se arregle de la mejor manera y simplemente no lo han querido arreglar ya cuando lleguen a casos legales voy a ser el malo entonces para evitar por favor de que tenga que hacer otro video le pido por favor a quien le maneje la editora a mi sobrina al equipo de mi sobrina a su manager que por favor corrijan lo mal hecho con este tema y corríjalo de una manera honesta transparente y como debe de ser como les dije desde el primer mensaje que mandé yo no quiero broncas con nadie solamente quiero que las cosas se hagan bien hagan las cosas bien le pido a mi sobrina que sea honesta con su público no tiene nada de malo ser honesto so antes de que se lleguen a otros extremos te pido por favor que corrijas ya van 18 meses hay que hacer lo correcto por favor arregla la situación please porque ante las redes y ante el público tras las redes se pueden ocultar muchas cosas en corte no corrijan esto con este tema tenemos máximo dos semanas para corregirlo dos semanas daré para que se corrija el problema el tema de abeja reina por favor hecha preguntas por ahí por favor y Beto ya sabes como caigan Beto se ha de ver que